La meta. A todas las naciones. Serie Jesucristo y la Gran Comisión. Nate Saint, uno de los cinco misioneros martirizados en las selvas de Ecuador en 1956, antes de partir de Quito, había pronunciado un sermón premonitorio acerca de pagar el precio. Dijo, Durante la última guerra se nos enseñó que para poder alcanzar nuestra meta, tenemos que estar dispuestos a ser sacrificados. Y muchas vidas se gastarán pagando el precio de nuestra redención, de las cadenas de la esclavitud política. Sabemos que solo hay una contestación cuando nuestro país demanda que compartamos el precio de la libertad. Sin embargo, cuando el Señor Jesús nos pide que paguemos el precio para la evangelización mundial, a menudo contestamos sin una palabra. No podemos ir. Decimos que cuesta mucho, pues los misioneros constantemente se enfrentan al sacrificio. Entonces fue enviado a los indios Aucas. Los misioneros sabían que eran salvajes, así que usaron las tácticas de Jacob. Dejaron caer regalos mientras volaban sobre sus territorios. Recibían regalos en cambio. En el último vuelo, los nativos pusieron un loro hermoso en la bolsa que colgaba del avión. Luego, cinco misioneros aterrizaron entre los Aucas. Saint era uno de ellos. Primero tuvieron un encuentro feliz. Al día siguiente fueron asesinados. Betty Elliot, una de las esposas de los martirizados, escribió esa misma tarde. Más que nada Jim deseaba que los Aucas conocieran a Cristo. Escoge una nación, una ciudad, una colonia, una tribu o una categoría social, al servicio de la cual dedicarás tu corazón y tu vida por Cristo. Puede que no seas llamado a ir a ellos, pero puedes ser un comisionero con tus oraciones y ayuda económica. El trabajo de ambos es imprescindible para alcanzar la meta que nos dijo Jesús. Llegar a cada habitante del planeta Tierra con el Evangelio del Reino de Dios. En la gran comisión que Jesús nos ha dado, la meta de Dios son todas las naciones. Mateo 28, 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La meta es que llevemos el Evangelio a Toda Criatura del Planeta Tierra Marcos 16, 15 Les dijo Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La meta de la gran comisión es testificar de Jesús hasta el último rincón de la tierra. Hechos 1, 8 y 13, 47 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Para asegurar su cumplimiento, Jesús profetizó que se alcanzaría su meta. Mateo 24, 14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La meta de Jesús se cumplirá porque es inevitable que el evangelio llegue a todas las naciones. Marcos 13, 10 Lucas 24, 46 al 47 ¿Cómo te llegó el evangelio? La pregunta, lo que yo les quiero decir es que nosotros vivíamos en pecado realmente, pues unos niños, nosotros y mis papás con una vida terrible. Él celoso, la celaba mucho, la golpeaba y tomaba. Y pues él siendo, tenía pues este, varios hospitales, dueño de una empresa de cepillo dental, entonces pues la golpeaba, ¿no? Y mi mamá, pues de tanto situación, pues se hizo del amante, ¿no? Dijo que valga la pena los golpes, pues me hago del amante, ¿no? Y pues sí, se lo consiguió y pues se enamoró de un hombre, ¿no? Que para nosotros era el amigo, ¿no? Cuando él no estaba. Exactamente ese día que nosotros nos íbamos, ya tenía un año orando una hermana, se llama la hermana Marta, orando por nosotros un año, orando diario, pidiéndole a Dios por mi mamá. Y exactamente ese día que ya nos íbamos con las maletitas, porque según íbamos como que de viaje, pero nos íbamos a vivir ya pues con el amante, llegó mi papá de la nada y con un cuchillo, pues a punto de encajárselo, porque él dijo, pues antes de que se vaya con el amante, pues la mato, ¿no? Y de la nada apareció esta mujer. Esta mujer que nos llevó el evangelio a través de la oración y se puso en medio de ellos y le dijo, ya doctor, basta, usted no le toca un solo cabello a esta mujer. Y les habló ahí de Jesús. Y mi mamá la invitó a la reunión y mi mamá dijo, no, no, gracias, porque no quería nada con los aleluyas, ¿verdad? Y dijo la hermana Marta, pues está bien, Lupita, pues que la maten. No, espéreme del miedo. Dijo, no, espéreme, voy con usted, ¿no? Entonces fuimos, estábamos pequeños y exactamente eran ya las dos de la mañana y ella estaba de rodillas. Era como si hubiera pasado un minuto cuando ella ahí derramó su corazón y le dijo a Dios, si tú existes, yo quiero ver a mi hija, quiero una señal. Y si no, aquí terminamos tú y yo y no te metas conmigo jamás, ni yo me meto contigo jamás. Pero yo quiero una señal, que mi hija verla en la cochera, la mayor porque tenía cuatro días encerrada de la vida que llevábamos quitándose la vida a través de pastillas. Dijo, yo quiero verla afuera, en la cochera, cuando yo llegue y decirme, mamá, no sé qué me pasó, pero estoy muy contenta. Y sabré que tú existes. Pero ella se le olvidó. Por esa, cuando ella se levanta, eran las dos de la mañana, todos se habían ido, y ella dijo, ¿qué me pasó? Algo pasó en mi vida. Ya sentí una paz. Había gozo. Y el miedo se le había ido. Ya no sentía ese miedo hacia mi papá de los golpes de toda la vida que le había dado. Y se le olvidó. Llegamos a la casa y abriendo la cochera para meter el carro, estaba mi hermana. Y salió. Y dijo, mamá, no sé qué me pasó, pero estoy muy contenta. Y jamás, dijo, y mi mamá dijo, jamás la quiero volver a ver llorando por tristeza. Y desde ahí empezó Dios a trabajar en nuestras vidas. Y fue cuando de niños todos nos llevaban a la iglesia y el primer milagro después de tres meses de convertidos fui yo. Me caí de una azotea, me rompí el lavadero con el que lavan ese de cemento, lo rompí con mi cráneo, todo desecho, yo no recuerdo nada. Y mi papá, siendo médico, dijo, no hay nada que hacer con ella. Ni siquiera mandarle a Houston porque él podía directamente en avión mandarme para allá a los mejores doctores, no había remedio. Pero la iglesia oró por mí. Y en un segundo, Jesús me sanó. Y así fue como el evangelio, a través de la oración de una persona, llegó a mi casa. ¿Cómo se va a ir a todas las naciones? ¿Por medio de la televisión? ¿O del radio? ¿O del cine? ¿O del internet? ¿O de libros? ¿O de folletos? No. Esos no son los medios que Dios estableció. Claro que Dios puede usar y ha usado y seguir usando la televisión, el radio, el cine, el internet, los libros y los folletos. Pero de esa manera no se puede llegar a cada criatura. De acuerdo a estadísticas oficiales de la ONU y la UNESCO, hasta el 2020, cerca de mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Más de un tercio de la población mundial, 3 mil millones, no tiene acceso a la televisión. Un tercio del mundo, 2 mil 600 millones de personas, no tiene acceso a internet. Cerca del 20% de la población mundial, 1 mil 600 millones, no tiene acceso al radio, que hoy por hoy sigue siendo el medio de más fácil acceso a nivel mundial. Y por increíble que parezca, 2 de cada 5 personas mayores de 6 años en el mundo, 700 millones no saben leer ni escribir. Entonces ninguno de los medios anteriores es capaz de alcanzar a cada criatura, a cada persona del planeta Tierra, en el que hoy viven casi 8 mil millones de habitantes. Entonces, ¿de qué manera se puede llegar con el Evangelio a cada persona del planeta Tierra? Tal como lo hizo Jesús, de persona a persona. En Hechos 1.8, Él les dijo, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra. Es muy interesante analizar cómo se expandió el cristianismo, a partir de que vino Jesús con esos 12. Cómo el Evangelio inundó el Imperio Romano, pero fue desde abajo hacia arriba. Muchos creen que si el presidente se convierte a Cristo, ya todo mundo se va a convertir a Cristo. Pero vemos que Jesús ni siquiera volteó a ver a Herodes. Herodes es más, el rey de su país le dijo, hazme una señal para que yo crea. Y Jesús ni siquiera le dirigió la palabra. Jesús tampoco evangelizó a Pilato. Lo puso en su lugar, pero no lo evangelizó. Jesús inicia reclutando a unos pocos. De esos pocos, escoge a tres que se vuelven los más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Continúa el tiempo, recluta a otros más, y forma el grupo de los 12. Pero de esos 12, Jesús tenía una intimidad, o un acercamiento especial, con tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, cuando ya eran 12, es obvio que aquí es, es Jesús disipulando a tres, ¿no? Luego, cuando ya son 12, pues es muy lógico que si hay tres que están siendo disipulados por Cristo, cada uno de esos tres se va a hacer cargo de otros tres. Tres por tres, nueve más tres, doce. Luego, se añaden 60, y crecen a 72. Entonces, son 12, que están disipulando a esos 60. Hacemos la operación, 60 entre 12 da, a cada discípulo de los 12, estaba disipulando a 5 de los nuevos. Luego, crecieron 46 más, llegan a ser 120. Y aquí vemos que otra vez es uno a uno, que empiezan a disipular. Luego, de 120 crecen a 500. Y aquí vemos que ahora es uno, disipulando a cuatro o a tres. Después, se añaden 3,000, pero hay ya 500 discípulos. Entonces, 500 discípulos para disipular a 3,000, pues son de a seis por cada uno. Luego, luego se añaden 5,000, pero ya hay 3,500. Y aquí volvemos otra vez al factor de uno a uno. Sí, Jesús predicaba a las multitudes y a las masas, pero es interesante que no los reclutaba. Y cuando le preguntaron los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Dijo, para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no se salven. Pero espérame, ¿qué no vino a salvar a la gente? Sí, pero más importante que salvar un alma, es tener alguien que pueda hacerse cargo de ese bebé en Cristo, y poder disipularlo. Entonces, como los discípulos perseveraron en el método de Cristo, que es evangelizar, disipular y enviar la triple E, entonces, inundaron todo el imperio romano, porque evangelizaban a fin de disipular. Y disipulaban a fin de enviarlos a disipular, para que evangelizaran y disipularan. Y así el proceso se repitieron. Fíjense, la historia nos muestra que después de la resurrección, durante los primeros 70 años, el cristianismo fue casi invisible para las autoridades. Y de pronto, de una década a otra, eso estaba tan invadido, había tantos cristianos, que entonces empezó a afectar la economía de los ricos y poderosos, porque los ciudadanos dejaron de consumir los vicios, dejaron de consumir idolatría, y eso afectó económicamente los bolsillos. Cuando ellos se dan cuenta, era por causa de los cristianos. Y en el año 81, Domiciano empieza una de las más crueles persecuciones que duró 15 años, y empezó a matar cristianos por montones, empezó a perseguirlos, a cazarlos, a masacrarlos. Esta de las 10 persecuciones que hubo hasta el año 400 y algo, cuando Constantino finalmente tuvo que doblar las manos, porque 8 de cada 10 habitantes de todo el imperio romano eran cristianos, hubo 10 persecuciones, y esta fue una de las más violentas, porque los cristianos empezaron a multiplicarse, se prohibió, y cuanto más se prohibía, y cuanto más oculto era, como está pasando ahorita en China, ellos no pueden hacer campañas públicas, ellos no pueden hacer evangelismo masivo, ellos no pueden rentar un local o un parque, no lo pueden hacer, están limitados a uno por uno, y es increíble como es tan efectivo, que en China, pues en menos de 70 años han crecido de menos de 100 mil, a hoy estiman que son más de 200 millones, el método de Jesús si funciona, y ahorita Blanquita se los va a demostrar matemáticamente, que si funciona, es a largo plazo, les tomó 300 años a los primeros cristianos, llegar hasta las cúpulas, porque el evangelio llegó a los emperadores, y a los gobernadores, por medio de los esclavos, y así es la manera en como Dios opera, y en como Dios obra, y esa es la manera en como hoy podemos llegar, con el evangelio de Cristo, hasta la última persona de la tierra. La historia ha demostrado fehacientemente, que el evangelio si se puede llevar, a cada persona a todo el mundo, tal como le hizo Jesucristo para llegar hasta nosotros, hasta donde nos encontrábamos después de casi 2000 años, persona a persona. ¿Cómo es posible hacer discípulos a todas las naciones? Miren, Jesucristo mandó a ser discípulos a todas las naciones, ¿a todas las naciones? ¿Puede ser posible? Claro que sí. El hecho de que hoy estés sintiendo discípulos, estamos siendo discípulos a más de 2000 años, el día que Jesús vino al mundo, y a miles de kilómetros donde lo dijo, prueba que sí es posible, tú y yo somos una prueba. Entonces, ¿cómo ser parte de la gran comisión a todas las naciones que Jesucristo ordenó? En otras palabras, ¿de qué manera puedes hacerlo tú desde donde estás? Pues de la misma manera que lo hizo Jesús, persona a persona, invirtiendo tu vida y tu tiempo en otros. Jesús lo hizo con 11 hombres durante 3 años y fue suficiente. ¿Qué capacidad tendremos por lo menos de uno? Pero uno no llegaremos muy lejos, ¿no creen? Dirás, bueno, algunos con mucha sinceridad piensan que se va a disipular a todas las naciones a través de la televisión o de eventos masivos o a través de libros o folletos, pero la realidad nos muestra lo contrario, de que a pesar de que hay todo eso, aún hay muy pocos discípulos de Cristo como fruto de todo eso. Entonces, debe ser uno a uno, persona a persona, como lo hizo Jesús, sin dejar de sembrar a multitudes y a la par de los eventos masivos, como hizo Jesús, invirtió en 12 sin dejar las multitudes. Analicemos el método tradicional usado por la mayoría de los cristianos en el mundo y el método de Jesucristo. El primer método, el tradicional, se basa principalmente en el evangelismo y en ganar almas, ¿ok? Para Cristo, acomode el lugar. Se habla con las personas y cuando éstas reciben a Cristo, se les turna a una iglesia o congregación, la misión termina y hay que ir a alcanzar a otros. Escuchen, el segundo método, el de Cristo, consiste en traer una persona a Cristo, una, invertir tiempo en esa persona. Jesucristo lo hizo durante tres años y después enviar a esa persona a hacer lo mismo que uno está haciendo. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo, que hay dos cristianos, pongamos a Paco y a Luis. Paco es evangelista 100% y gana sin fallar un alma, ¿va? Sin fallar Paco gana un alma. Cada día y las manda a la iglesia, ¿no? Por otro lado, Luis evangeliza una persona y luego invierte un año en esa persona enseñándole todas las cosas que mandó Jesús y lo manda a hacer lo mismo que él hizo mientras él hace lo mismo con otra persona. Miren, en el supuesto caso de que no hubiera fallas de ningún tipo, la tabla siguiente nos va a mostrar y ahorita se las voy a poner aquí para que la vean, que no haya ninguna falla, la vamos a ver cómo es que termina todo esto. Permítanme, para que ustedes lo vean y me sigan y estemos en el mismo canal, porque son números, ok, miren, Paco, vamos por año, ¿va? Paco gana uno cada día, ¿se acuerdan? Ya tiene 300, en un año tiene 365 almas. Una iglesia de 365 personas. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Luis, disipula uno al año, o sea, apenas tiene dos con él, uno y dos, ¿no? Ok, vamos al segundo año. Creció Paco a 730 almas. ¡Wow! ¿No? y Luis, ahora son cuatro, ¿verdad? Porque se duplicó. Recuerden que aquí se multiplican, Cristo se multiplica y en el cristianismo de las iglesias se suma, es como lo ven. En el año tercero, ahora, con Paco, son 1095. ¡Wow! Demasiado. Y Luis, solamente se duplicó a ocho. Vamos en el cuarto año, ahora, 1095 más 365, vamos a dar el total, 1460. Esto es lo que Paco ha hecho en cuatro años. Ahora Luis se va a duplicar y son 16 personas. En el quinto año, crece Paco a 1825 personas. ¡Qué increíble, ¿no? Pero Luis se duplica a 32 personas solamente en cuántos años? En cinco. Ahora vamos al sexto año. Paco, 2,190 personas tiene. Ahora, Luis, con una persona tiene 64 personas. Aquí puse y pusimos así como que un énfasis en el séptimo año. Escuchen. Paco llegó a 2,555 personas. Una iglesia grande. Imagínense, 2,500. Tienen un auditorio de 2,500 personas todos los domingos. Impresionante, ¿no? Todos los días llevando. Y Luis, fíjense, de los siete años, 128 personas. Ahora, analicemos. si realmente estuviésemos conscientes del método que Jesús hace, miren, Coca-Cola, algunas de las empresas más importantes mundialmente, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, lo llevaron a cabo. Y se dieron cuenta que sí funciona. Y ustedes saben dónde está Coca-Cola, que hasta hay un dicho que hasta en el desierto lo encuentras y efectivamente fui al desierto y ahí está Coca-Cola. De verdad. McDonald's mundialmente lo hizo. ¿Qué hizo McDonald's? Fíjense, ellos descubrieron el método de Jesús y funciona. Y ellos, tres años, para que tú tengas una franquicia, tres años te ponen y te entrenan. Y es familiar, ¿eh? Este, McDonald's hace... es familiar. Solamente acepta familias. Entonces, los entrenan tres años y después de esos tres años dicen, ok, ya estás listo, te damos la franquicia, empieza, pero lo que yo hice contigo, tú lo vas a hacer con el que sigue. Y así va sucesivamente. McDonald's está hasta en Egipto, en todo el mundo está. Miren, en el... En todos los países árabes. Ahora, vamos a saltarnos hasta el año doceavo. miren nada más, en el año doce, doce años pasaron y este Paco tiene cuatro mil trescientas ochenta personas, ¿verdad? Ya, una iglesia gigante, casi cinco mil. Y Luis, fíjense, cuatro mil noventa y seis. Pum, que no los tiene todos ahí en un lugar, están esparcidos por muchos lados. En iglesias, iglesias, iglesias. En casas, o sea, Luis están desparramados por todos lados, estos están todos en un solo lugar. Trece años, fíjense, vean la cantidad, que para Dios sí funciona la multiplicación y no la suma. En el treceavo año, este Paco tiene cuatro mil trescientas setenta y cinco personas. Y ahora, Luis tiene ocho mil ciento noventa y dos discípulos, que a través de persona a persona se logra. Vámonos al año veinte. Pasaron veinte años y Paco tiene siete mil trescientas personas. ¡Guau! ¿No? Tú dices, ¡Guau! Una iglesia sorprendente. Y Luis, al discipular uno por uno, se hace una cadena, llegó a un millón, más de un millón. ¡Qué impresionante! Y vámonos rapidísimo al año treinta. Pasaron treinta años y en esos treinta años, Paco llegó a diez mil novecientas cincuenta personas y la mayoría de las personas dicen, ¡Híjole! ¡Qué sorprendente! ¡Qué iglesia tan grande! Estamos, tenemos una iglesia muy grande. Veamos ahora con Luis. Fíjense a cuánto llegó, Luis, un, más de un mil millones. Llegamos al año treinta y tres. Le ponemos el año de los años de Cristo. Y Paco tiene doce mil cuarenta y cinco personas. ¿Y saben? Luis llegó a más de ocho millones. Ocho mil millones. Ocho mil millones. Miren, el plan de Jesucristo es millones de veces más y más efectivo. No te vayas con la finta y el engaño de que en multitudes crezcamos. No. Dale tiempo a uno y ese se multiplica y se multiplican hasta llegar a todas estas. Y si lo hiciéramos, qué lástima que las empresas en el mundo lo hacen y les está funcionando y qué lástima que los cristianos no lo están haciendo y se estancan y no están haciendo lo que debe ser solamente China. Y algunos países lo están haciendo y está creciendo el evangelio. Tú y yo seamos parte de este crecimiento de la obra misionera. Naciones significa etnias en el original. Una etnia como una nación es un grupo de personas con costumbres, idioma, leyes, gobierno, límites, tradiciones, comida, vestido, comercio y circunstancias comunes y propias. En todos los siguientes pasajes en que se usa la palabra nación, en el lenguaje original se hace referencia a pueblo, gente, raza, tribu y lengua. Veamos ahora el significado de nación de acuerdo a las sagradas escrituras. Primer significado Pueblo Comunidad de individuos de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Mateo 24 7a Hechos 1035 Lucas 7 5 Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Segundo Nación también significa gente. Mateo 21 43 Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. En tercer lugar también se refiere a raza. También se aplica a barrios. Marcos 7 26 Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Nación también significa en la Biblia tribu. Apocalipsis 7 9 Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación. También se refiere a lengua. Apocalipsis 79 B No hay nación que no tenga prisiones. Entonces la gran comisión incluye también todas las cárceles y mientras no sean totalmente evangelizados la misión de alcanzar a todo el mundo estará incompleta. De ahí la importancia de enviar misioneros y destinar recursos no solamente a las naciones sino también a las prisiones. Descubrimos entonces por la revelación de las sagradas escrituras que una cárcel por definición es una nación. Debido a que como toda nación independiente tiene sus propios límites geográficos las bardas la aduana de personas tiene su propio gobierno director y subdirectores tiene sus propias leyes el reglamento interno incluso tiene como cualquier nación su propio idioma el caló carcelario además las cárceles también tienen sus propias costumbres pase de lista la visita etc aunado a que tienen su propia fuerza armada que son los custodios también tienen su propia comida así como cada nación la tiene que es el rancho o sea la comida de cárcel tiene también su propio vestido todos de un mismo color así como cualquier nación que tiene sus vestidos regionales y no podía faltar que tenga su moneda propia que son trueques o intercambios internos así como México tiene el peso Estados Unidos el dólar Europa el euro e Inglaterra la libra y también todas las cárceles tienen como cada nación condiciones comunes todos privados de su libertad como se puede llegar a todas las naciones como lo hizo Jesús persona a persona marcos 3 del 13 al 14 subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso los cuales se reunieron con él designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar primera e evangelizando segunda e entrenando discipulando tercera e enviando ¿Cómo podemos entonces empezar a hacer discípulos? Pues ya cuando nos damos cuenta bueno la gran comisión también es para mí ¿Cómo empiezo? Todo inicio es difícil pero todo inicio por muy largo que sea empieza con un paso un maratón de 10 kilómetros empieza con un paso una vez que hemos nacido de nuevo el primer paso que debemos dar es obedecer el mandamiento de Jesús de Mateo 4 19 en Mateo 4 19 Jesús dice vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres aquí está poniendo el método ven a mí o sea es evangelizar te voy a disipular y te voy a hacer pescador de hombres ganador de algo ¿Qué es venir en pos de Cristo? pues es lo que hizo Pablo en Hechos capítulo 9 cuando reconoció que era Jesús le dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? vengan en pos de mí significa ponte a mi disposición obedeceme y es entonces cuando eso nos debe llevar en el tiempo de oración que paso a diario con Dios y si no lo hago tengo que empezar a hacerlo empezar a incluir eso en mi oración Señor tú dime qué quieres que yo haga tú muéstrame porque el patrón aquí es Dios aquí no es de que hay vacantes para el evangelismo no 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 funciona así en las iglesias tradicionales sí y llenan ciertos puestos no en el reino de Dios el patrón el que mueve las piezas es el padre entonces todos los días cuando ores cuando leas haz dos dos oraciones incluyelas que es la obediencia a vengan vengan en pos de mí una es dime qué quieres que yo haga aquí estoy como Isaías dijo no eme aquí envíame a mí porque Dios dice a quién enviaré y quién irá por nosotros eme aquí aquí estoy dime qué quieres que yo haga y padre te ruego que envíes soberos a tu mies porque la mies es mucho y los soberos son pocos a partir de ahí Dios te va a ir mostrando pero Dios no te va a mostrar a menos que tú te muevas en fe Abraham es el padre de la fe ¿por qué? porque él obedeció la orden de Dios de salir y ni siquiera sabía a dónde iba a veces a veces queremos que Dios nos diga mira vete aquí toca esa puerta y empieza a disipular a esa persona eso rara vez lo hace Dios a veces si lo hace pero rara vez lo hace entonces tú tienes que moverte en fe y si sabes que disipular se trata de tú enseñarle la palabra de Dios a otro entonces empieza a invitar a otros a veces caemos en la trampa de ah pues ya nos congregamos en casa perfecto que bueno pero en la casa debemos por lo menos asignar a uno para cada uno para que lo esté disipulando de manera personal y esos que ganamos que disipulamos tenemos que enviarlos a hacer exactamente lo mismo entonces empecemos desde cero no tienes nada y nadie tienes tú para enseñar y ya empezaste y estás orando muévete en fe empieza a pues proponerle a tus amigos a familiares oye por qué no estudiamos la biblia junta por qué no nos disipulamos o sal evangeliza y a los que ganes para cristo miren me gustaría enseñarle la biblia y el primero que te diga si empieza a disipular y para eso tenemos los cursos en la página gratuitamente puedes descargar todo y puedes iniciar en esa secuencia pero hay un fenómeno que pasa que yo he visto en esto ya casi 40 años y les pasa a muchos que empiezas a orar te pones a disposición de Dios invitas y nadie quiere de pronto pues nadie acepta y eso es porque el primero que tienes que disipular es a ti mismo tú tú te tienes que disipular a ti mismo tú tienes que empezar a hacer lo que tú quieres que otros hagan es lo que dijo cristo hace muchos años yo lo entendí yo estaba yendo a la cárcel y de pronto compartió un hermano en puebla y ahí fue cuando yo supe de un gran siervo de Dios que clamaba a Dios que la reina le tenía miedo a sus oraciones pero él pues clamaba dame Escocia o me muero dame Escocia o me muero entonces yo empecé a orar dame las cárceles señor o me muero muy acá pero después este hombre pues dijo que le estaba pues estaba orando pidiéndole dame Puebla dame Puebla señor dámelos todos y que escuchó la voz audible de Dios y yo la escuché y espero que tú la escuches también ahorita y Dios le dijo para qué quieres que te dé a toda Puebla para que sean como tú y Dios ahí me habló y me dijo para qué quieres que te dé todas las cárceles para que sean como tú indisciplinado a veces no oras eres ahora sí que inconstante en todo y yo entendí eso y entonces me puse las pilas y me empecé a disipular a mí mismo empecé a ser fiel en lo muy poco y cuando Dios ve que eres fiel en lo muy poco y en el trabajo demuestras también eso entonces Dios te empieza a dar sus ovejas porque las ovejas son de Dios él las ganó con su propia sangre no se las va a dar a cualquiera hay quienes se las roban pero empezando contigo mismo entonces en lo que Dios te da a alguien si es que no tienes nadie si ya tienes pues arráncate y Dios te va Cristo te va a disipular a ti por medio de esa otra persona aunque ya lleves años y de esa forma y luego le envías a hacer lo mismo que el proceso se repita pero si no tienes nadie empieza a decir bueno voy a disipularme y voy a hacer los cursos a hacer las tareas a memorizar los versículos a resolver todos los todos los cuestionarios moviéndome en fe porque tengo que estar preparado cuando Dios me dé a una de sus ovejas que él ganó con su propia sangre vamos a ver la conclusión de esta clase y un video un documental hermoso del avivamiento de Jesús en las cárceles de Centroamérica del Salvador particularmente y de algunos otros países de verdad Dios está con todo y tú y yo podemos ser parte de esto a nadar se aprende únicamente nadando a montar a caballo subiéndose a uno a conducir un auto de igual manera por supuesto que hay riesgos implicados pero no hay vías cortas ni alternas del mismo modo es el discipulado tenemos que escoger a un hermano en Cristo que sea fiel plantearle el desafío de que ambos seamos discipulados por Jesucristo a través de nuestras vidas y empecemos juntos a conocer aprender guardar y poner en práctica todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos si cada uno hiciera esto está comprobado matemáticamente que todo el mundo sería evangelizado cuando le predicamos a ellos le hacemos ver que nosotros venimos de un mundo pues donde solo lo han recibido con golpes con un fin de cosas pero Dios pues un Dios de misericordia un Dios de amor pues de que él siempre los espera con los brazos abiertos me siento feliz estando en los caminos del Señor lo que puedo decirle a ellos es mejor de que comiencen a meditar lo que ha sido de su vida anteriormente y que verdaderamente pues Dios es el único que nos puede sacar de lo que es ese hoyo porque eso es un círculo pandilleril que no cualquiera sale de ahí las iglesias cristianas especialmente evangélicas están creciendo dentro de las prisiones de El Salvador el gobierno y las autoridades carcelarias reconocen su poder para reformar a los pandilleros 1500 internos solo en el penal de Gotera reclaman lloran y lloran a Dios por su redención ¡Levántate! 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 ¡Tranquilo celestial! ¡Tranquilo celestial! ¡Amén! ¡Eso! Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¡Gloria a ser el Señor! ¡Ayúdenme a orar un momento! La Iglesia de Dios cree a lo que está escrito porque aquí dice que el que creó los cielos y la tierra es el Rey de Reyes y Señor de Señores y mandamos salvación ¡Tema de causa salvación! Fíjate a las personas de que ahora sí a los cristianos los detestados ya los médicos se han desahuciado los médicos no encuentran una respuesta en tus exámenes que ya te han hecho aquí nosotros ya agotamos todos nuestros recursos nuestros conocimientos y bueno los médicos dicen que no más puedes vivir más lo mucho son 20 días de vida que al Dios que yo he conocido al Dios que yo alabo es un Dios de misericordia es un Dios de oportunidades es un Dios de milagros para mí es una prueba haber llegado al penal y una bendición porque ahí yo creo y acepté a mi Dios como mi único salvador cuando el fuego el Señor acaba yo si se le gusta si se le gusta para mi Dios la salida por el liberador se siente la presencia de Dios la salida por el liberación y se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente porque me se siente si el fuego y yo quiero por el respيم yo siento si no sino porque solo pero pero no se dessen de Dios se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios ¡Yakad! ¡Adiós! ¡Ya! ¡ mana! ¡V Schlussico! ¡Lendreno! ¡Adiós! 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 Ellos se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y mantener su pabellón. Las paredes están recién pintadas, los baños nuevos. Son todas reformas hechas por ellos mismos. Mientras el Estado se muestra impotente en muchas áreas, la Iglesia Evangélica ofrece recursos y atención. El seguimiento a los reos sigue fuera de la cárcel. En las cárceles chilenas, estos fieles representan ya un 39% de los internos, en un país donde suman una décima parte de la población. La Iglesia Evangélica de la Ciercá.